Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo. Hace mucho tiempo, específicamente en enero del 2021, el MMORPG para dispositivos móviles y PC Gran Saga se lanzó en Corea con restricción de región. Poco después, en noviembre del 2021, se lanzó en Japón también con restricción para loguearse. Sin embargo, y felizmente, antes de cumplir su primera semana, anunciaron que el bloqueo de la IP se había eliminado y que cualquiera podía probar el juego, repito, de la versión japonesa. Algo que hasta el día de hoy es factible. Entonces, como Gran Saga llegó a un segundo país tan rápido, pensamos que no iba a demorar la versión global. Y eso se confirmó, entre comillas, cuando en sus redes sociales oficiales comentaron que iba a llegar al resto del mundo en el 2022. La decepción. Por si fuera poca desilusión, volvieron a confirmarlo de la misma manera en el 2023 para tal año. Usted no aprende, ¿verdad? Obviamente, nada de lo previsto se cumplió, por lo que ni sabíamos si algún día ocurriría. Hasta que por fin tuvimos una noticia sobre lo que ahora es una franquicia. Revelaron el proyecto con blockchain Gran Saga Unlimited, lo cual equivale al empleo de los NFTs. Hay destinos peores que la muerte. Su primer test ocurrió en julio del 2023. No estoy seguro si llevaron a cabo el segundo que también habían anunciado. Sin embargo, desde entonces no ha mostrado señales de vida. Según algunas noticias que encontré por internet, habrían suspendido el desarrollo de aquel proyecto. No he confirmado dicho argumento, aunque parece tener sentido. Digo, decidieron trabajar en una versión basada en web con NFTs y con unos gráficos muy pobres en lugar de preparar la versión global de Gran Saga lo más rápido posible. ¡Quítenla de mi vista! Bueno, por lo menos ahora podemos dejar todo aquello en el pasado porque finalmente han anunciado de manera súper oficial. Con esto no hay vuelta atrás que Gran Saga se lanzará globalmente el 30 de octubre del 2024 para móviles y PC. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Ay me cagué! Ya no sé si confiar en lo que comenta la cuenta oficial. No obstante, debo informar que han dicho que el cliente para PC será accesible a través de Steam y Epic Games Store. Eso no significa que no vayan a permitir su descarga desde la página oficial de Gran Saga. Solamente vamos a tener más opciones para instalarlo. Bueno, eso sería todo por ahora. Deseaba compartir el resumen de lo que vi en estos años. También les recuerdo que está disponible globalmente y en español Gran Saga Idol, por si desean desde ahora ir conociendo a sus personajes y apreciar su arte gráfico. Envío un saludo a NasusMaster9797, quien me avisó un poco tarde sobre la fecha para lograr sorprenderme. Gracias Nasus por tu interacción con el canal como siempre. Con eso dicho, me despido. Muchas gracias por su tiempo, por haber observado este video y por escucharme. Gracias por suscribirse al canal y por su apoyo a mi persona. Les deseo lo mejor. ¡Nos vemos! Ya, vamos a ver y perfectamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!